2, 3 Hola, soy Antonio Echavarrías, estoy en Poyenza disfrutando del festival que tenéis y os invito a acudir a él, a disfrutar igual que estoy disfrutando yo y en particular os animo a venir a ver la película que he dirigido, Dictado que se proyecta este jueves Un saludo